Televisión en movimiento Auditorio, ya son las 12 horas del día, es el momento exacto de iniciar este programa donde solamente traemos temas relevantes, Espacio Ciudadano, un programa preocupado precisamente por estos temas de carácter social que de alguna u otra forma llegan a impactar, llegan a crear inconformidad, por ahí también pueden provocar incluso algunas reacciones. Este programa Auditorio busca hacer enlace precisamente entre las personas que están vinculadas con estos temas y las autoridades. Ya sabe usted que Espacio Ciudadano es un programa que no tiene compromiso con nadie, es un programa al que usted puede acceder con total libertad. ¿De qué manera? Bueno, primero sintonizándonos a través de la señal 071 de Easy. Si no tiene pues esta frecuencia, este sistema de televisión por paga, puede hacerlo a través de internet, www.mvmtelevisión.com. Y si no tiene el tiempo para verlo totalmente en vivo, puede ver las repeticiones, son exactamente de 12 a 1 de la tarde los días martes, jueves y viernes. Y bueno, como Espacio Ciudadano y MVM Televisión tienen una programación muy completa, también las redes sociales juegan un papel importantísimo a través de ellas. También puede conocer el contenido de este programa Espacio Ciudadano y por supuesto también puede interactuar, puede proponernos algunos temas. Si lo prefiere, la línea directa 205-6300 o mensajes de texto. Tengo usted por seguro que vamos a recibir su mensaje y le daremos lectura. Si hay necesidad de abundar sobre el tema, con todo gusto lo haremos. Iremos hasta ese lugar que usted nos está denunciando que están ocurriendo irregularidades. Lo vamos a documentar y por supuesto que lo haremos llegar a las autoridades para que tengan conocimiento y se le dé una pronta solución a esto que a usted le preocupa. Este es un programa en donde, le repito, no hay compromiso con nadie. Hoy auditorio, pues es día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Seguramente usted estará escuchando ya por ahí discursos, verborrea, muchísimas declaraciones en torno al rescate de la figura de la mujer. Digo, en el discurso se pueden decir mil cosas, pero en las acciones todavía falta mucho por hacer por este sector. Pues en Oaxaca dejamos atrás un sexenio donde se contabilizaron en total 527 asesinatos de mujeres por cuestión de género. En lo que va de esta administración, tres meses ya se han contado 22 crímenes. El último de ellos, bueno, pues el de una señora de 77 años de edad, San Pablo Huistepec, asesinada por su hijo. Una cuestión lamentable. Ojalá y algún día podamos desarraigarnos de esta violencia que, como yo lo he mencionado muchas veces, nos ofende, nos daña a todos, porque de alguna manera el hombre siempre está ligado a la mujer. Hermanas, mujeres, primas, sobrinas, de alguna u otra forma siempre, siempre vamos a estar ligados. No podemos excluirnos de este sector. Son parte importante de nosotros, son parte importante de la sociedad y es por eso que debemos de trabajar en conjunto, en comunión. Hoy, auditorio, vamos a conocer qué es lo que está pasando en la población de San Juan, Cotzocón, Míges, esta comunidad que años atrás, bueno, se vio envuelta en situaciones muy complicadas. Hoy parece que las cosas van cambiando, están dando un giro porque, bueno, hubo elecciones municipales, ya lo sabe usted, se eligió a la nueva autoridad. Se nos comenta que hubo inclusión de todas sus agencias municipales por primera vez en su historia. Se elige una autoridad municipal que tiene el consenso de todas estas comunidades. Sin embargo, hay algunos problemitas ahí que están atravesando, pero qué mejor que nuestros invitados nos pongan al tanto y nos digan qué es lo que está pasando en esta población San Juan, Cotzocón, Míges. Le presento a nuestros invitados, Juan Carlos Aquino Santibáñez, presidente de esta comunidad. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio y gracias ahí al auditorio. Qué bueno que nos dan este espacio, un medio de comunicación bastante importante ya en la actualidad. Y pues agradecerle a la ciudadanía como presidente municipal de San Juan, Cotzocón. Estamos abiertos al diálogo, respetamos lo que son derechos humanos, derechos de la mujer, que en la actualidad pues es un tema muy importante. Y también en la actualidad están muy comentados los derechos indígenas que de igual forma, ¿no? Pero muchísimas gracias por el espacio. Estamos aquí para aclarar ciertos malos entendidos, ¿no? Creo que como presidente municipal estamos, repito, estamos abiertos al diálogo. Prueba de ello en el Cabildo, como la ley así ya lo exige, tiene que ser ya integrada, donde ya también se le da la participación a las mujeres en el Cabildo. Anteriormente pues no era así, ¿no? Pero en la actualidad pues ha cambiado mucho. Y qué bueno que más hoy, este día 8 de marzo, pues Día Internacional de la Mujer, con mucho más razón, ¿no? Perfecto. Él es Juan Carlos Aquino Santibáñez, el presidente municipal. Saludo también con gusto a Flora Vázquez Quirasco, regidora de cultura y recreación de esta misma población. Bienvenida, Flora. Gracias, gracias por dar nuestro espacio. Pues nosotros venimos a desmentir todo lo que están diciendo porque yo formo parte de este ayuntamiento y yo por una parte también estuve un ratito pues con esas muchachas, pero yo me retiré por el caso que a mí no me gustó en la forma que están haciendo las cosas. Claro. Ya nos vamos a enterar más adelante de qué es lo que está pasando. Saludo también a Carlos Zárate Benítez, asesor del municipio de San Juan Consojón. Bienvenido, Carlos. Bueno, pues mucho gusto. Muchas gracias por habernos invitado a este espacio informativo tan importante en el estado de Oaxaca. Hoy venimos acompañando a las autoridades municipales de San Juan Consojón en un tema pues que hay que comentar, hay que decir las cosas como están sucediendo. Y bueno, es importante que se den estos espacios informativos, en estos espacios ciudadanos, para precisar el tema de los derechos de la mujer. Como bien lo decías hace un momento, el tema del Día Internacional de la Mujer es un día que se tiene que conmemorar, no es un día para festejar, es un día para conmemorar la muerte de esas mujeres obreras en Nueva York que murieron precisamente quemadas y que bueno, hoy en día precisamente se han perdido los valores y sobre todo la equidad de género que debe existir en los temas de gobierno y en los diferentes temas donde participa la mujer. La mujer es parte importante, yo creo que la parte más importante de nuestra sociedad porque de ellas venimos, tenemos madres, hijas, hermanas, como bien lo decías. Y es importante comentarlo porque también muchas veces la misma violencia se ejerce de mujer a mujer. Entonces, las mujeres también deben de valorar esa parte, la equidad de género, la equidad sustantiva. Para llegar a la justicia y a la equidad, tanto hombres como mujeres debemos de exigir esta parte y ser partícipes también y no solamente en el discurso, no solamente en un discurso de bluff donde solamente se habla sobre felicitaciones, sino más bien pensar en el tema de los feminicidios, en el tema de la violencia que ejercen desde las oficinas de gobierno, de los espacios donde trabajan las mujeres. Muchas gracias. Fíjate que algo que tú ciertamente comentas, Carlos, creo que el peor enemigo de la mujer es la propia mujer. A veces a los hombres se les cataloga como las personas que le van poniendo el pie, la piedra a las mujeres en el avance, en el desarrollo familiar, social, político, cultural, en el ámbito que tú quieras. Pero nos hemos dado cuenta que el peor enemigo, sí, de la mujer es la propia mujer. No, esto es un tema muy complicado que, bueno, tendríamos que analizar en otra ocasión. Por cierto, auditorio, le comento que precisamente para conmemorar este día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, están previstas algunas actividades. De hecho, se han estado concentrando grupos de mujeres activistas, defensoras de derechos de la mujer en el Monumento a la Madre, preparan una marcha hacia el Zócalo Capitalino. También en Santa María el Tule se preparan un camino en bicicleta, avanzarán sobre la carretera 190, tomarán la avenida Ferrocarril, llegarán a los conos de cinco señores y de ahí partirán al Parque del Amor. Hoy, pues las mujeres han decidido, mujeres de varios países, incluyendo México y, por supuesto, Oaxaca, vinculado a este estado, han decidido paralizar actividades. Esto, pues, como una muestra de protesta, de acciones, precisamente en reclamo de estos derechos que aún no se les dan en su totalidad. Y, bueno, avanzamos con nuestros invitados, las autoridades de San Juan Cotzocón, Mijes, que nos van a explicar qué es lo que está pasando en San Juan Cotzocón. Es una comunidad 100% indígena. Bueno, ya tienes, ¿cuántos tiempos despachando como presidente municipal? ¿Tres meses? Sí, ya vamos para tres meses. Para tres meses. ¿Cómo te has desarrollado? ¿Cómo has encontrado el camino ya como presidente municipal? Tienes algunos problemas con cuatro regidoras, ¿verdad? Tres. Tres regidoras. Sí. ¿Qué ocupan las carteras? ¿De qué, perdón? Ellas, una de ellas, Beatriz Vicente Palacios, ocupa la regiduría de educación. María Mulato, la regiduría de salud. Sí. Y Belén de la Caña, la regiduría de seguridad. Hay, por cierto, tenemos fotografías de estas personas. Son ellas las regidoras, ¿verdad? Aparece, en esta fotografía aparece, por cierto, Flora. Sí, sí, porque nadie fue a mí. Bien, son Beatriz Vicente, María Mulato y Belén de la Caña. ¿Qué pasa con ellas? Mire, el argumento de ellas, como les decía, nosotros como nos regimos por usos y costumbres, pero de hecho nuestras autoridades ya en la actualidad ya lo nombramos por elecciones, vamos como si fueran partidos políticos, ¿no? Más sin embargo ahí es por planillas, ahí son por colores, en la cual en el 2016 lanzan la convocatoria donde nosotros, como yo soy de la cabecera municipal de San Juan Cotzocón, decidimos participar, inclusive me nombran a mí ante una asamblea, de hecho no tomo yo la iniciativa personal, ¿no? Sino que me nombran en una asamblea donde el pueblo decide que yo participe en esa elección municipal, ¿no? Afortunadamente tuvimos, ahora sí que la oportunidad de participar, nos favorecieron los votos, en la cual tuvimos que rellenar ciertos requisitos de ley, donde ahora sí que le dan entrada la participación a las mujeres, ¿no? Prueba de ello tengo seis regidurías, dos de ellas compuestas por hombres y cuatro son regidurías de mujeres, ¿no? Y afortunadamente pues nos favorecieron los votos, tuvimos aquí la oportunidad en este periodo 2017 de estar en frente del municipio, pero desgraciadamente hubo varios malos entendidos, malos comentarios inclusive en mi contra, en mi persona, yo como presidente municipal pues no tengo ese derecho de discriminar a nadie, absolutamente mientras sea del municipio, mientras tenga ese derecho, también tiene la obligación, pero más que nada tienen ese derecho, ¿no? Participar las mujeres en el municipio y ¿por qué no en el cabildo? Prueba de ello tengo aquí a mi lado a Flora, ella es de una de las agencias que conforma el municipio, y entonces el problema es de que de todo esto hay asesores que pues tienen otros intereses, ¿no? Intereses de carácter político posiblemente. Económico. Económico. Vamos a hacer una pequeña pausa, abundamos sobre este tema, regresando de esta pequeña pausa comercial auditorio, esto es Espacio Ciudadano, canal 071-BASY-205-6300. Vamos y regresamos. Un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800-0077-628 ¡Gracias por ver el video!